¿Por qué esta magnífica tecnología científica, que ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil, nos aporta tan poca felicidad? Preguntó Albert Einstein. Buenas tardes, personalidades de la decimoquinta legislatura, compañeras y compañeros diputados infantiles y público que nos acompaña. Mi nombre es Jerez Raúl Morales Tamayo y estudio en la primaria Manuel Chimo. Deseo compartirles ideas que nacen de mi mente y corazón. Lo titulé, la tecnología por sí sola no basta, hay que hacer un clic para el cambio. Hoy representa un gran impacto para la sociedad. Muchas personas lo ven como un mal, mientras que yo lo veo como una gran herramienta para expandir nuestros conocimientos. Pero, ¿por qué la controversia si la tecnología tiene grandes beneficios? Por ejemplo, en nuestra formación académica hace las clases más dinámicas. En la salud ayuda a salvar vidas y en la industria nos brinda calzado y vestimenta. Todos los días la usamos en casa, con la radio, las bicicletas, el internet, objetos que satisfacen nuestras necesidades y solucionan problemas. Entonces, ¿por qué aporta tan poca felicidad? Reflexionemos, la tecnología no solo es el uso de tabletas, computadoras y celulares. Las tabletas no fueron creadas para entretener a los más pequeños cuando lloran, sino para realizar el trabajo de una computadora, haciéndolas más livianas. Las redes sociales tienen el propósito de acercar a los que viven lejos y, tristemente, alejan a los niños de sus padres porque ellos están más interesados en sus teléfonos, en lugar de prestarle importancia a la niñez. En base a un estudio en la Academia Americana de Pediatría, los menores de dos años no deben usar tabletas, computadoras ni celulares, ya que afecta su aprendizaje. De cinco a doce años, máximo una hora, más tiempo crea sedentarismo y obesidad. Las redes sociales tienen el propósito de acercar a los que viven lejos y, como tal, la Academia Americana de Pediatría dice que los de doce años, máximo dos horas, más tiempo crea sedentarismo y obesidad. Apartarnos de las nuevas tecnologías es poco realista. Me hace recordar la frase de un líder y pensador, Mahatma Gandhi. Tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo. Entonces la clave está en el buen uso, viéndola como un puente que permite la formación para que mañana seamos una sociedad preparada para nuestro Quintana Roo. La tecnología hoy en día debemos saber usar, con mucha responsabilidad actuar, no solo con ella jugar y para aprender la debemos ocupar. Entonces pregunto, ¿quién quiere hacer el clic del cambio? Es cuanto. Gracias. Gracias.